La visita y la rendición de honores a los restos inmortales del comandante supremo Hugo Chávez ubicados en el cuartel de la montaña 4 de febrero fue el punto de inicio de esta agenda histórica que se prevé sea extendida por aproximadamente tres días. Ha sido un altísimo honor que la primera actividad que hacemos aquí en la República Bolivariana de Venezuela es precisamente el cuartel de la montaña. Para nosotros significa mucho. Chávez para nosotros fue y lo tenemos en el corazón de todos los cubanos como un líder histórico, un líder continental y nos satisface más por las relaciones que tenía de amistad, de familiaridad con el jefe de la revolución cubana Fidel Castro. Un gesto que viene pues a representar el agradecimiento, el profundo amor que siente el pueblo cubano por ese hombre ese gran hombre pues que vino a tomar las banderas bolivarianas y a ser de Venezuela una patria del buen vivir como dice allí la inscripción, del buen vivir, una patria socialista. Para nosotros nos llena de profundo orgullo esta visita, este primer encuentro que ha tenido el señor ministro de venir acá a encontrarse con el alma y el espíritu del comandante supremo Hugo Chávez. Además se establecerán mesas de trabajo para la revisión y actualización de los convenios técnicos militares establecidos entre ambas repúblicas. Vamos a tener un encuentro para la revisión de nuestros convenios y para la actualización también del convenio técnico militar que tenemos entre ambas repúblicas que ha venido funcionando extraordinariamente, dando pasos agigantados para la transformación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y no solamente eso sino el intercambio mutuo que hemos tenido de complementariedad, de apoyo mutuo en ambas Fuerzas Armadas. Así pues que vamos a tener una agenda bastante interesante, además de que se va a incorporar a una agenda ya prácticamente histórica. El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República de Cuba y su comitiva oficial también participarán este miércoles 24 de junio en los actos conmemorativos al 194 aniversario de la Batalla de Carabobo, Día del Ejército Bolivariano y en el traslado de los restos inmortales del Teniente Pedro Camejo. Para el informativo TVPAN, en la Cámara de la Sargento, primero González López, reporto Teniente Nazaret Paredes.